¡Gracias! 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 1, 2, 3 ¡Cuántas sin más! Oh, oh, oh. ¡Tónate a los solteros! ¡Y tónate a los solteros! ¡Llegó a la vida! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Juega, que tanto hay, estamos todos, como vivos, y mañana, ejerzo, el cruz y el cruz. Juega, que tanto hay, tú no sigo así, tú no y siempre no, sólo para ti, fascinable con Ismargarías. ¡Venidia cultural! ¡Nuestra carta! ¡Vamos! ¡Venidia, las manos! ¡Arriba! ¿Quién está la cervecita, señores? ¿Dónde? ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Están bailando! ¡Están gozando! ¡Sole, sale! ¡Sole, sale! ¡Liferito! ¡Liferito! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Bikinita! ¡Centura! ¡Lacheras, arriba! ¡HHHH! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Lacheras, arriba! ¡Suscríbete al canal!